¡Epa! ¿Cuándo va la panas? ¿Cuándo va la panas? ¿Cuándo va la panas? ¿Ella no se cansa? No se da ni cuenta ¿Tú la has gozado, Doro? No, 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 no ¿Tandisa puede empezar a bailar a las 12 y a las 5 de la mañana está ahí ¿Qué tal el físico? ¿Qué tal el físico? Yo realmente me he quedado sorprendido Sin una copa de licor Sin una copa de licor Sin una copa de licor Me parece como que a las 12 Se posee, se posee ¡Ey! ¡Qué bravo, eh! El caballo viejo se encuentra en este grana no la hace tanto pasera ¿Y cómo quedó Hugo con el físico? ¿Igual? ¡Sí! ¡La vacina, la vacina! ¡No, no, no! ¡Voy con ella, voy con ella! ¡Ey! ¡Ey! Yo creo que ahí es formal cuando el amor llega así llego así de esa manera Cuando el amor llega así, 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 de esa manera